Así que continuamos entonces con la transmisión en vivo, así que vamos a observar la coreografía que los jóvenes van a presentar en esta hermosa noche con el tema La San Juanerita. Desde el municipio de San Juan Iscoy, los jóvenes vienen a presentar un tema bastante trascendental aquí en el estado de Chiapas, México. A todos ustedes entonces, a todos los vecinos y paisanos que nos van a observar en las diferentes partes de los Estados Unidos, a través de la www.sanjuanishcoy.com, también en la radio San Juanera. Así que saludos especiales entonces, nuevamente vamos a encontrar con ustedes, creo que el domingo también vamos a, bueno, prácticamente para el día de mañana creo que vamos a estar también transmitiendo en vivo la llegada allí en nuestro bello municipio de San Juan Iscoy. Así que saludos especiales entonces, creo que esta es la despedida de los jóvenes aquí en las tierras mexicanas. Así que saludos especiales a todos los buenos amigos que nos están escuchando en la radio San Juanera, en la radio San Juanera como también a los que nos están observando en vivo en la www.sanjuanishcoy.com. Nos pueden encontrar también en la radio San Juanera dándole clic en la pestaña de videos, ahí nos pueden encontrar en vivo en directo a todos los que nos están escuchando en la radio San Juanera. Así que saludos cordiales a los paisanos en los diferentes partes de los Estados Unidos. Así que cordiales saludos entonces, no sin antes también agradeciendo también a la ayuda económica a todos los paisanos que brindaron para que esta banda se lleve a cabo aquí en el estado de México. ¡Suscríbete al canal! 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 A todos los buenos amigos que siempre están pendientes de las transmisiones que nosotros realizamos a diario Así que agradeciendo también a todos los que estuvieron con nosotros durante la transmisión en vivo Desde las horas de la mañana hasta la hora en que estamos Así que saludos cordiales entonces a través de la www.safarishcoy.com Y como también en la Radio Sajuanera Aquí nos encontramos con los jóvenes en el estado de Chiapas, México Así que retornaremos para el día de mañana Creo que para el día de mañana estaremos transmitiendo en vivo ¡Vamos! 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 estamos transmitiendo en vivo a través de la radio San Juanera, así que saludos cordiales a todos los seguidores de esta página a través de la www.sanjuaniscoen.com, nos encontramos en vivo y en directo aquí en el estado de Chiapas en México con los jóvenes de la banda latina iscoense, así que vamos a seguir transmitiendo aquí en el campo de la feria. ¡Gracias! 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 Así que agradecemos a todos los amigos y paisanos que nos observaron durante un lapso de tiempo que ellos estuvieron haciendo su presentación, más bien dicho, el show que ellos hicieron aquí en el campo de la feria, así que a través de la Radio San Juanera www.sanjuanera.com saludos cordiales, así que más adelante entonces creo que vamos a estar transmitiendo nuevamente, así que saludos especiales a través de la Radio San Juanera como también en la página de nuestro municipio que es San Juan Iscoi, la banda latina iscoense se encuentra aquí en el estado de Chiapas, México, así que saludos cordiales entonces a los que nos están observando en vivo y a los que también están escuchando a través de la Radio San Juanera, saludos cordiales entonces a la familia de Santiago la familia de Santiago pues la comida de Santiago ¿Eso es lo que es lo que me parece? ah ah ah, vivir a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!